...como se puede ver, estamos muy contentas, marcamos un antes y un después en la justicia misionera, no solamente la justicia concreta para que Evelyn y su familia puedan tener la paz que necesitaban desde hace 6 años, sino que también creo que va a ser un antes y un después para que se empiecen a visibilizar los crímenes de odio, que empecemos a hablar las cosas por su nombre y también un llamado de la reflexión a la sociedad que esta sentencia sirva de ser gentrificadora para que no vuelvan a cometerse estos crímenes y que la justicia empiece a entender la necesidad de implementar la perspectiva de género y de diversidad para analizar este tipo de casos. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos.